Diego, buen día Bueno, sos una persona frontal, siempre dice lo que piensa Es inevitable preguntarte por toda la situación Comunicado de los jugadores, comunicado de los directivos Desmintiendo este comunicado de los jugadores ¿Qué tenés para decir desde tu lugar? ¿Qué sensaciones te generes? ¿Cómo está el canté con esta respuesta de los directivos? Nada, no voy a hablar Vamos a hablar pura y cruzadamente de fútbol Habremos de fútbol Ustedes ya lo han hecho Demasiado ya, basta Bueno, en cuanto al equipo Diego, vas a repetir la alineación Por segundo partido consecutivo Tercer partido que ponés el mismo equipo Estás conforme con lo que viste Obviamente con cosas por mejorar Por lo que dijiste después de Huracán Pero repetís Sí, vamos a repetir equipo Coincido, hay muchas cosas por mejorar Fundamentalmente con lo que Concierra la tenencia del balón Que la hemos perdido Perdón, en Aldocibi Lo que insinuamos, lo marcamos En Huracán no Con idénticos resultados De distintas formas Esperemos poder recuperar eso Contra un equipo que juega realmente muy bien Y que entiendo va a ser un partido complicado Diego, bueno, siempre estuviste con los jugadores Porque ellos estuvieron con ustedes Y hablo de tu cuerpo técnico Más allá de que no quieras hablar Y es entendible y aceptable Creo que la imagen ya entrega un mensaje Que, bueno, obviamente que estás con ellos Aunque no digas nada El hecho de que ellos se entrenen con su ropa Y vos ahora no tengas de indumentar el club También me parece que es una imagen que habla por sí sola Sí, eso no voy a descubrir No se va a descubrir nada raro Desde el primer día que estoy acá He recibido lo mejor de ellos Y hasta el último día que estoy acá Voy a estar al lado de ellos Porque somos todo uno Así que... Pero ya está Entiendo que es inteligente Centrarse en lo que uno puede solucionar Que es lo que nosotros se nos va a presentar en cancha Y lo otro Ya lo hablaron ustedes Lo desarrollaron ustedes Y ya está En cuanto al liderazgo del equipo ¿Lo podés confirmar ya para este partido? Sí, vamos a repetir formación Diego, a ver Sos, como decíamos al principio, un tipo mental Y siempre lo fuiste ¿Es el peor momento Por los tres partidos que se vienen Para que pase esto que pasó al llegar? Lo va a analizarán ustedes Yo me voy a centrar en el primer minuto Del partido independiente Y tratar de que lo podamos resolver Lo otro No hablo más porque después Porque decidí eso Y si hablamos de fútbol Si quieren nos quedamos tardadores también Esto te dejaste a vos Lo último que te traba tanto No importa Diego, de todos los partidos Que se vinieron dando Desde Atlético de Rafaela Hasta acá ¿Cuál es el ideal de Newells? ¿Cuál es el que Digamos, tenemos que encontrarle este Y se le va a regular Esta forma de funcionamiento La que tenemos que tener Contra el independiente Contra el sectoral Contra vos? Y yo creo que Es buena la pregunta Yo creo que Estamos siempre Uno está en la búsqueda de eso Y creo que el fútbol Hoy se transformó en momentos Momentos buenos Momentos malos Nosotros no escapamos a eso Pasamos mucho tiempo A veces por los momentos malos Y tiempo por los momentos buenos Cuando este balón Cuando el balón Circula De manera Precisa De parte de estos futbolistas Es un placer verlo Y cuando Sucede lo contrario Es un equipo Que lleva cinco fechas Sin que le convierta Y se hizo sólido Duro Poco vistoso A veces Y saca Relucido Trapaceta El ideal sería Sostener esa Esa solidez Con Con el juego Que Que gusta Cuando estos jugadores Están Encendidos Así En esa plenitud Creo que la muestra Fue River Fue Vélez Fueron muchos partidos Que La abundancia ofensiva Que tiene estos Este equipo Hace resaltar O esconde Lo bien que trabaja Defensivamente Diego No te voy a preguntar Por el tema De la comunicada Ni nada Si te quiero preguntar A vos en lo personal ¿Tenés fuerzas Para seguir En un futuro Lejano En Juve Cuando llegue El tiempo Nace Verá Ahora estamos Centrados En esta Finalización De torneo En lo que falta Y después Cada uno Hace su evaluación Dirigencia Sobre nosotros Y nosotros Sobre la situación Si están contentos Que quieren que sigamos Tendremos que Sentarnos A tocar Un par de puntos Donde Es indudable Que Para la Estabilidad Emocional Y Deportiva Se necesitan Otras cosas Así que Va a depender Básicamente De eso Hoy tendría que cambiar Muchas cosas Pero bueno Es así Y hay que Hay que enfrentarlo Diego En cuanto a la propuesta Que va a presentar El rival Que va a ser independiente Del día domingo Digo ¿Qué partido Imaginás? Y un partido abierto Porque Barco de un lado Rigoni del otro Benítez En el centro Con Chigliotti Hay que ver Si juega Arbiti O Rodríguez Va a ser un partido Creo que Abierto Porque nosotros De local Proponemos eso Y porque El rival Si no es el mejor Está atrás de boca En esa condición Digo ¿Y en algún momento De la semana Pensaste en introducir Alguna variante Teniendo en cuenta El buen pie Que tiene independiente Hemos Hemos manejado variantes La hemos trabajado En función De si la necesitamos De arranque O en algún momento Del partido Así que Independientemente De que definimos Formación Está la posibilidad De que cuando En la necesidad De buscar Como sucedió El otro día El cambio De CIL De Figueroa Por CIL No nos agarre Desprevenido Sino trabajado Que esa es la idea Según en qué momento Haga falta El otro día Añuel En un partido Donde no encontró El balón Sacó el volante central Puso un enganche Encuentra la apertura Y dejó De sufrir un poco Me parece En la búsqueda De eso sí Trabajamos la variante Para ver En qué momento La necesitamos Diego En algunos partidos No es que había Cuestionado Pero sí Había manifestado Por ahí El horario De programación En el que Hugoñu Te quiero preguntar Porque ayer Fue un día Muy vertiginoso Con el horario De Boca Y estudiantes Generó polémica En Buenos Aires Obviamente Y ustedes De acá De Rosario ¿Qué tienen Para decir O qué pensar Con todo eso Que pasó ayer? Pasa acá nada más Ojalá que Se empiece A A A A mejorar Todo eso No puede uno En media hora Cambiar tres veces El horario Es Desprolijo Pero bueno En esta nueva AFA Están Tratando De acomodar Todo eso Yo entiendo Que me parece Que se sigue Con el formato De que los canales Eligen Los horarios Creen cuáles son Los horarios Pero se lo han hecho Atípico También Juegan Boca Y River En el mismo horario Que hace mucho Y no se da Así que No paran De sorprender Bueno Ayer hablábamos Con Quiñón Y decía Que en lo personal Juega con Independiente Sin pensar En el clásico Es una tranquilidad Saber que Hay dos balas Dos Dos Veinticinco Por si se necesitan Y si efectivamente Van a poder Enfocarse En este partido Que nunca es uno más Porque en siete días El premio Al que todo espera Si es verdad Y en eso Hemos trabajado La semana En entender Que el clásico Se juega Después de esta fecha Y no antes Y que Sentemos todo En Independiente Yo creo Yo creo que Le pasa a todos Los de equipo Cuando juegan Están en la previa A un clásico Hay que saber Manejar la ansiedad Hay que saber Canalizarla Hay que Hacerlo entender Al futbolista Que tiene 90 minutos Por delante Que tiene que resolver Que son para nosotros Muy importantes Y prioridad hoy Y prioridad Así que Hemos trabajado Sobre eso Estamos trabajando Sobre eso Y ojalá Podamos resolver Lo que yo creo Que es un partido Muy complicado Diego Bueno Está claro Que el Nibus Suvió una situación Muy paradójica La segunda de la tabla Bueno El problema Que todos conocemos Digo Si tenés que rescatar Algo positivo En la parte profesional De los jugadores Sí, siempre Con el resultado a favor O con el resultado en contra Es un plantel Muy profesional Vuelvo a repetir De grandes líderes Y con un sentido De preferencia Muy grande Muy 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 puesto De manifiesto Así que Realmente Es No Cuando me tocó asumir No Sabía Por todos los comentarios La clase De futbolista Que iba a dirigir Pero No esperé De tamaña Magnitud En serio La carrera Habla por sí solo Pero Después El día a día Es fantástico Con ello El día a día De la clase 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 ¡Gracias!